¿Queréis ganar pavos gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicamente y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del video. Bueno, ¿dónde vamos, chavales? Señorío. Vamos a la Casa Azul y le caemos a Picasso. Hombre. Me acabo de dar con el codo contra el radiador. Wow. Eso te da como electricidad, tío. Guau, caí fatal. Vale, vale, yo estoy bien, vale. Veníos a la Casa Azul. No llego. Bueno, llego, pero fatal. Creo que hay demasiada gente. No, 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 no cayó nadie arriba, no cayó nadie arriba. Para mí, para mí la casita. Pero abajo sí, abajo sí cayeron. Y mucha gente abajo. Balas de escopeta. Adivina quién está abajo. ¿Vos? Hay gente. No, no, mira, mira, mira. Para, para. ¡Eh! ¡Que hay gente! ¿Qué cojones, tío? Puto campero, loco. Hijo puta. Y me saca lo único que quería. ¿Tío? O sea, ni luteo para decir que... Dame benditas, ¿no? O el escoto. ¿Qué haces? Tío, en serio, qué cabrón. ¿No luteo el cofre para...? Madre mía, en serio. Qué buen... Vaya, aquí no hay ni vendas ni nada. La corredera es como un objeto legendario, ¿eh? O sea, nos va a costar... Hay gente campeando en la pequeña. En el traño nos va a costar lo suyo, ¿eh? Oye, que necesito curar, tío. Pues aquí hay una, tío. Creo. No. Pues para mí. No, no hay nada. Por si cabía así. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? Pues nada, gracias. Gracias por la información. La tengo, la tengo, la tengo. Me mató un pavo de... ¿Más gente ahí al final de todo? Sí, sí, sí. Tengo dos acá, tengo dos acá. Headshot. Está en una bala. Vale, Jorge, pero yo... En plan, yo no puedo ir ahí. Vale, muerto. Tengo 20 de vida. Hostia, corredera, fue un colgado. ¿Qué dices? Aquí, aquí, aquí. Me he manejado. Ayuda, ayuda, ayuda. Sí, sí, voy. No te vayas. Uno muerto. El otro salió corriendo, tío. Muerto. Buena. Ahí vendas, acá. Jorge, píllate la corredera. Por favor. Ostras, mira el revólver este de... ¿Tienes balas pequeñas? Muy pocas. Toma, val... Toma, vendas. Oh. Eh, vendas. Hola, alguien. ¿Te las solté? ¿Están aquí? Ostras, muy bien. Sí, sí. Pues las tiene él. Aquí hay otra, ahí hay otra. Las marqué. Eh, acaban de revivir a alguien, tú. No me jodas, tío. Tienen la puta inmunidad, tío. El otro está aquí. El otro está aquí en esta casa. Es asqueroso. La inmunidad esa es asquerosa, eh. ¿Muertos? ¿Los dos o qué? Ajá. ¿Los dos? Comunicate un poco, vayú. Sí, tío. Joder, hermano, me perturba que mates a alguien y no me hiciste solo dos. Dice solo uno. Solo uno. Solo uno, pues queda. Pero ¿cuál era el hombre, no? Queda el que revivió. Ah, lo veo. Veo el otro. O sea, qué susto me diste, tío. Bueno. Eh, tengo esto, por si alguien lo quiere. Estaba cagando. Estaba quieto. ¿Alguien lo quiere? Me sabía ir a cagar o algo, tío. Vendo. No, no. Estaba AFK, tío, sin cubrirse ni nada. ¿Qué? ¿Era la skin esta, la del nivel 1, no? Sí, la negra. El ninja negro ese. Sí, vale. Eh, me han disparado. Sí, 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 el banano. ¿El banano? Sí. ¿Qué va? Le he pegado 20. Muerto. El chileo que está muy agresivo. Eh, viene el compañero. Los compañeros, de hecho. Sí, sí. Está bien, ya no están. 31, le metí. Uno sin escudo. El negro este sin escudo. Un negro. Muerto. Ay, es negro, tío. Eh, le lanzaron el humo al compañero para no rematarlo, tío. Joder, no. Eh, eh, ¿qué? Jesucristo, tío. ¿Dónde está? Pues, borrullándose. Yo me cargo a este. Révelo, Révelo. Eh, tío, flipé. No sé. Bueno, también tenía muy poca vida, así que seguramente me dio en el pie, tío. Muerto. ¿Tiene corredera? Dime que sí. No, tiene, tiene para curarse, mejor dicho. Eso mejor. Sí, sí, sí. Sí, tiene. Tío, es que las curaciones están. Yo también tengo dos vendas, tío. Pero vamos a ver los minis. No he visto minis, de lo que ya hemos jugado. Ya, ya. Yo en este modo de juego no he visto minis. No sé, los minis están. ¿Qué hay otro? No jodas. Hay otro. Venga. Qué idiota soy. Toma, zájala una trampa de 150. Muerto. Muerto, 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 muerto. Loco, 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 loco. Eh, pero falta uno, ¿no? O sea, falta gente. Tú, mira la zona, tío. Eh, David, o te sales o no te revivo. Pues no me reviva. Da igual, tío. Pero vos se quedas sin escar. Tío, es que mirad la zona, tenéis... Mira cómo está spameando para pillarla. ¡No! Weón, tenéis... Era muy obvio, ¿eh? Sí, toma. Eh, tío, la zona, vámonos. Tengo la anchadera, ¿eh? Pues vale, vámonos. Pues ponela. No, 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 caminamos un poco primero. Caminamos un poco primero porque si no, no... ¿Sabes? Porque mira la zona. No llegamos ni... O sí, no sé, ponla ya, no sé. No, no, sí, sí, caminamos un poco. Sí, sí, sí. Guau, tío, me da mucha rabia. Es que me he visto... ¿Qué dices, tío? Es que tío está... Por atrás, tío. Qué guarro eres, tío. Qué puto guarro, tío. En serio. Estaba en una esquinita esperando, tío. Qué cerdo. Dios, ahora te pide. No existe el pelo. Flipante, loco, en serio. Eh, el... Eh, ponela, 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 saltadela. Voy, me tiro una venda, que es todo lo que tengo, tío. Sí, 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 pero esto no va a ser pupita, así que la mierda ya. Va, pues baileis, tío. Atrásate. Tú, tú, pero hacer la plataforma. ¿Cuántas materias tenés? Construyo yo la rampa, tío. Venga, venga, venga. Eh... Yo haría más arriba, tío. Sí. Ostras, es que no me había fijado ni dónde estaba el mundo. Por eso te digo, tío. Y no tenemos más nada para volar. Ahí. Yo me voy por aquí, para... Ah, uno se ha muerto de caída por esto, tío. Por lo del dron. Que acá había un loot ahí, ¿no? Están llamando, tío. Guau, pues. Joder, joder. Estamos en la mierda, tío. ¿Te estás disparando con la... Y hay dos tiros. Hay dos tiros. ¿Qué baileis? ¿Por qué te he tirado a uno? ¿A qué gente? Ya, ya, baileis, pero mirá la zona, hijo mío. Ve a la zona, no peleas. Pues tenemos problemas, Mike. Yo creo que no me hace daño a la zona, tío. Si no viene alguien a disparar. Los estoy invitando, los estoy invitando. Tienes que tengo un pavo, tío. Ya, lo veo. Los evito, los evito. Los evito. Es que me están disparando. Le metí 20 azul a uno. Le metí 20 azul a uno. Es que hay que hacer este pavo campeando aquí, tío. Esto va a hacer un poquito más. Es que viene adormentado, tío. Es que estoy a 45, tío. ¿Tienes ventana? Me acaba de rozar una bala, tío. Genial. Me encanta. Es increíble este videogame. Vale, uno tumbado. Imagínate. Oli. Si me roza. Oli tumbado. No, y vienen más. Vienen más acá, tío. Tengo a dos personas acá, tío. Se están peleando. ¿Pero esto qué es? Es que hay mucha gente acá. Oh, botiquín. 20 azul. ¿Dónde están los pavos estos que nos están disparando por detrás? No sé, pero yo estoy feliz con mi botiquín. Que creo que me voy. ¡Ala! ¡Se ha construido! He rematado a un pavo que se llama timo, tío. Esto es un timo. Este juego es un timo. Está timao. Qué asco, tío. Me ha timao. Lo tenéis detrás en la tormenta, tú. Al colgado ese. No lo veo, tío. Y tenía corredera azul, eh, yo. Cuidado que hay gente ahí, Vector. Aquí. Sí, sí. Me estoy tirando un bodiquín. No lo veo, tío. Sí, sí. Está viniendo. Se llama timo, el chaval. Pues timo está timao. Y muy heavy. Estará allá, seguramente. Estará para allá, tío. Es que qué asco de... Vamos a por los que están aquí, Vector. Acá. Qué asco de... Están ahí. Mira, mira, mira. Lo que es. Mira, mira. Muerto. Qué bot. Un bot que toma vodka. Uf, va a ser muy malo, eh. Headshot de 62. ¡Ala, ala, ala! ¡Jorge, desactiva la emos, por favor! No, tío. Dios. Va, tío. Que aún te vas a quedar sin... Eh, aquí había un... Sí, se lo pilló el cabrón. Había un escudo de 50. El escudo. Sí, 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 sí. La ha pillado el de que la ha pillado. Sí, tío. Hay una corredera, Víctor. Te dices. Bueno, da igual. Sí, sí. La he dejado. Ven, ven, ven. Vamos acá, tío. Vamos a jugarla bien. Vente. Vamos a la esquinilla. Esperamos que sea la zona. Que funciona el dron, que funciona. Sí, sí, sí. Vámonos. Eh, tengo tres botiquines. Vale, pues yo voy a pillar la corredera. Eh, necesitas materiales. Eh, no. Bueno, tengo, tengo full... ¡Mierda! ¡Qué susto, tío! Me han disparado. ¿Dónde? Voy. ¿De dónde? Ven, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. ¿Qué necesitas? ¿Full qué? ¿Qué tienes? ¿Full qué? Hay un pavo aquí. No, te espera full madera este. Ah, yo también, yo también. ¡Hay pavos ahí! ¿Dónde? Ah, no, es el juego. Hay gente aquí, en la moderna, campeando. Ojo, ¿te vienen? Ah, no, es el juego. Es que, tío. Tío, es que asco me dan los a la deltas, ¿eh, tío? Esto de no haber las señales. Bueno, estoy usando un paraguas. No una a la deltas. Eh, cuidado, tío. No tengo nada yo de larga distancia. Cuidado por la derecha. Están ahí campeando, ¿no? En la moderna. Guay. Esperemos que cierre la zona. ¿Con las de YouTube, eh? ¿O no? Sí, tío. Mil euros al mes. Sí. ¿Sí o no? A mí me da igual, tío. Sí, cinco euros. Una mierda, pero... Yo lo acabo de subir videos y ya está. Algo es algo. Ingresos. Es que me da igual, tío. Si quiero ganar dinero, trabajo, tío. Esto lo hago por diversión, tío. Eh, gente acá, gente acá, gente acá, gente acá. 25 azul. Eso era una pregunta de ganar dinero. Sí, sí, sí. No pasa nada. El MT-25 Asura 1. Acaba de usar... Uh, para mí. For you. Eh, nueve. Vale. Uf. Nos quedan siete. Vigilar, vigilar que nos time el timo ese. Sí, el timo ese ya está más muerto. Venga, va, miniscudo. Eh, gente acá, gente acá, gente acá. Oye, escudo, escudo, escudo. Escudo, tío. Pero enchúfatelo. Sí, sí, voy, pero es que hay uno aquí. Bueno, el deriva, creo que se llama deriva. Pues por ahí, tío. ¡Es el timo! ¡Es ese es el timo! ¡Es ese es el timo! ¿Pillaste los botiquines? Sí, sí, sí. El noob. Eh, el timo en plan de primera fase es un deriva. Es un deriva de primera fase, el timo este. Miedo me dan estos putos árboles, tío. Pero mucho. Odio que cierra aquí, en serio. Es como decir... Es como decir el... A la mierda huyante, tío. Cuando existía. Han derivido a uno. Eh, acaban de derivir. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Mira, el timo este acaba de reiniciar a Loli. Ala, ha muerto, tonto. Mira, el timo. Mira el timo. El timo. Han matado al timo. Ha reiniciado a un avalor. Gente tonto. Y al compañero. Hostia, que susto me diste, tío. Ha reiniciado a un avalor. Ha reiniciado a un avalor. Mi día. Hola, ¿qué tal? Adiós. Vale, pillate las caras. ¡Tío! Eh, gente, 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 gente. Wow, Víctor, ¿qué estás haciendo? Oh, no. Estoy muy rojo, tío. Tranquilo. Mira, este pavo. Este pavo es el que he tumbado yo. Que se ha muerto. Es un avalor. De esas. Las pavas de esas de la temporada 4. No, de las pavas que se me quede. De la temporada 4. ¡Eh! Subo. Es este, es este, es este. Es que lo he matado yo. Tonto. ¡Vamos, squad del timo! ¡A tomar por culo! Lleva pistola, tío. Eh, nos quedan tres. No, tres, no. Dos, perdón. Eh, nos quedan dos, eh. ¿Cuántos? Oh. Yo llevo cinco aquí. Sejón, nueve y tres. ¿Qué? Necesitas materiales, vale. Las, las, las... ¿Eh? ¿Dónde están? Están aquí. Eh, vale. Estamos en zona nosotros, tío. Los esperamos, los esperamos, los esperamos. La, la tía de, la, la de rojo. Es, es la socorrista. La socorrista. La socorrista, eso. Los esperamos, tío. Voy a, voy a ver esta película que no me voy a comer ahora. Voy a ganar la partida. Venga. Perdona. Tío, los putos árboles, tú. ¿Cómo me joden? Ojo que no te peguen un sneak, eh. No, no, no. Están ahí, ¿no? ¡Uy! Pues, sí, están campeando. Eh, no, no asomes, no asomes, no asomes, no asomes. No, no, no están en el punto. Están, están en el árbol ese. Eh, hay otro que me disparó por la derecha. ¿No son compañeros o qué? Eh, me acaba de disparar, de hecho. Te están ahí mirando a ti, eh, por eso. Pero son compañeros, es mi pregunta. Le viene por detrás. Sí, sí, son compañeros, efectivamente. Eh, yo diría que tenemos que acercarnos a ellos, tío. Porque la pelea de larga distancia la tenemos jodida. Porque ellos tienen... Ellos tienen para pelear. Yo tengo un sniper, pero... Ojo que no te pego un sniper. Sí, sí, sí. Tío, en serio, ¿cómo odio esto, tío? A la tonto. Yo soy llena de humo, tío. Dale, 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 pero saco, eh. Venga, FPS, a la mierda los FPS. Vamos, muerto, muerto uno. Muerto, vamos, 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 vamos. A por ello. Oe, a por ello. ¿Noscope para finalizar? No, 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 déjate de noscope y de noscopa. Tío. Qué maricón. Esto no es nuestro, tío. ¿Se fue? Está abajo, está abajo, está abajo. Está aquí dentro, está aquí dentro. Sí. ¡Dale, no, joderitos! ¡No! ¡Vamos, chavales! Dos seguidas, ¿no? ¿Han dicho? Easy peasy, madre mía. ¿Y me ha aparecido en dónde está? Easy peasy, guys. No está en un momento worst del lugar. Se wollen, no está en un momento. Yo resumo la atención. Guys, las dos seguidencias. Non está en un momento pesamiento. ¿Qué parte, no?